¿Sabes? Cuando quieras. Les vine a decir que ya sé que todo es una gran mentira. ¿Qué? ¿De qué mentira me hablas, Antonella? Sí, de que ustedes gustan de Patito. Ya sé que es todo un plan de Josefina. No, cualquiera no es un plan de Josefina. ¿Quién te dijo eso? Sí, sí, es un plan de Josefina. Además, chicos, paren. Los tres sabemos perfectamente que ustedes dos nunca podrían gustar de Patito. ¿Y por qué no? Porque ella es fea. No, Patito no es fea, Antonella. Ah, ¿no? ¿Que no la vieron bien ustedes? Con esos aparatos, esos anteojos, esas trenzas. ¿Y qué tiene que tenga trenzas, aparatos, anteojos? ¿Qué tiene para mí? No es una chica fea, Patito. A mí me gusta, Patito. ¿Ah, sí? Jurame que ella te gusta. No, no te puedo jurar que me gusta, Patito. ¿Ves? No me lo podés jurar porque no te gusta. Y a vos, Bruno, tampoco. Ay, chicos, era tan obvio, tan obvio, que no sé por qué no me di cuenta antes. Ya está. Quería decirle eso nada más. ¿Sí? Bueno. Bueno, sí, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Dale, seguí, seguí.